Con más de una hora y 30 minutos de retraso, llegaron las vacunas contra el COVID-19 a la sede de Facultad de Enfermería en Santo Domingo, Tehuantepec. Ante la nula información de los mecanismos de ingreso, fue alrededor de las 9.40 horas de este miércoles que llegaron las dosis. Pedro Petrikowski, adulto mayor, señaló de la mala organización y una completa falta de sana distancia. Con más de 100 metros de distancia, caminaron desde la barrera hasta el ingreso, algunos con bastones, silla de ruedas o andadera. Pues está realmente totalmente desorganizado desde la mañana, porque citaron a esa hora y se empezaron a hacer unas listas de cómo iban llegando, pero necesitaban las vacunas todavía. Y como ven, está la gente todo desorganizada, pegadita. Tenemos que caminar todavía, cuando debemos estar allá formados, no aquí, desde aquí nos tienen formados. Y están pasando gente que de alguna manera acaban de llegar y luego, luego los meten. Quién sabe, ya hablan por teléfono probablemente. Los propios adultos mayores determinaron realizar una lista para poder ingresar en punto de las 8 de la mañana. Sin embargo, la brigada de vacunación dio a conocer la logística y se daría de forma alfabética. Cabe mencionar que se había mostrado en redes sociales el plan de vacunación por parte del Ayuntamiento de Tehuantepec. Se dio a conocer la forma en la que iban a pasar de acuerdo a un orden alfabético. Si nosotros tomáramos en cuenta esas indicaciones, no tendríamos más problemas. La insensibilidad se hizo presente. El sol ya reflejaba la fuerza en el rostro de los adultos mayores. Y ante un tiempo perdido, sumado a la inconformidad ante la mala organización, algunos adultos comenzaron a gritar. Con imágenes de Alfredo Castro, reportó para Meganoticias, Isidro Márquez.